Estamos con una carpa en protesta y en reclamo por incremento salarial, por una actualización de ese acuerdo salarial que firmamos en febrero y que ya a dos meses de firmado nos está dejando casi 14 puntos atrás de la inflación por la inflación que ha habido en estos últimos dos meses. Pero también estamos aprovechando que hay un escenario electoral en nuestra universidad y entonces también la carpa está haciendo el espacio para dialogar con los candidatos, con las dos fórmulas que se presentan para las elecciones de autoridades universitarias como un espacio para plantear una agenda de temas gremiales desde nuestro sindicato a cada una de las dos fórmulas. Y también, por supuesto, venimos de dos años de pandemia en donde la universidad ha funcionado en buena medida gracias al trabajo que hemos seguido sosteniendo los docentes universitarios y las docentes. Y bueno, estamos volviendo a la presencialidad en condiciones que no son del todo adecuadas, que todavía hay muchas deudas que resolver. Y entonces también esta carpa tiene que ver con un reclamo por un mejoramiento de las condiciones de trabajo para esta vuelta a la presencialidad. ¿Cómo continúa el reclamo? El martes 24 hay convocada ya a nivel nacional una paritaria salarial donde se sientan nuestros representantes de la federación, CONADU, y allí es donde nosotros vamos a estar esperando una respuesta a nuestro pedido, que es el de adelantamiento de las cuotas que ya tenemos pautadas, pero también de reapertura de la discusión para poder acelerar el proceso de actualización salarial.